Buenos días y gracias por acompañarnos en esta presentación de lo que va a ser nuestra nueva edición de las edades del hombre, de lo que ya está siendo nuestra edición de las edades del hombre en Aguilar de Campo. Una exposición que abrió sus puertas el pasado 10 de mayo y que les espera a todos. Les espera a todos para ofrecernos una exposición de arte sacro, la mejor exposición de arte sacro de España, que ya está en su vigésimo tercera edición después de 30 años de andadura, llegando a casi 12 millones de visitantes a lo largo de todos estos años y que les ofrece una pequeña parte de la grandeza de Castilla y León, de nuestro patrimonio. Una exposición avalada por esos 30 años en un año que precisamente coincide con la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural. Un largo camino es el que hemos recorrido juntos, la Junta de Castilla y León y la Fundación Las Edades del Hombre. Y quiero agradecer de forma especial el magnífico trabajo que desarrolla su secretario general, que me ha precedido en el uso de la palabra. Gracias, querido Gonzalo, por ese trabajo, por esa dedicación, por esa ilusión, siempre al servicio de este proyecto de la Fundación Las Edades del Hombre y de la Junta de Castilla y León. Y en esta edición también tengo que reconocer que han participado activamente el Ayuntamiento de Aguilar de Acampó. Muchísimas gracias, querida María José. Y la Diputación Provincial de Palencia. Este año la exposición nos sorprende con 134 obras de arte de los mejores artistas de nuestro país. Allí podremos disfrutar de obras del Greco, de Bebe Ruguete, de Goya, de Juan de Flandes, de Alejo de Bahía, de Gil de Sioé. Y también podremos disfrutar de nuestro patrimonio, de nuestro patrimonio en un marco sin igual. En esa colegiata de San Miguel, en Aguilar de Acampó, en esa Iglesia Románica de Santa Cecilia y en ese conjunto de iglesias de las que vamos a poder disfrutar, en ese epílogo que hemos querido preparar en esta edición especial, en ese Ecclesia Day que hemos podido disfrutar a vista de pájaro en estas imágenes que nos han ofrecido. Y así, al atractivo de la propia exposición, se unen otros recursos turísticos, como la montaña palentina o el espectacular arte románico de todo el entorno de Aguilar, una de las mayores concentraciones de templos románicos de toda Europa. Y hemos desarrollado multitud de propuestas en torno a esta exposición, a esta muestra, buscando que se convierta en una experiencia extraordinaria para todos aquellos que nos visitan. Y para ello, además de proporcionar información sobre la oferta turística de Aguilar de Acampó, queremos ofrecer algo más. Y hemos elaborado distintas rutas por la provincia de Palencia. Porque en Castilla y León, en Palencia, en Aguilar de Acampó, no solo podemos disfrutar del magnífico arte sacro, también podemos pasear por villas romanas, podemos hacer algún tramo del camino de Santiago, podemos perdernos en la montaña palentina, disfrutar del cerrato, y sobre todo, encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra historia, y disfrutar del presente. Disfrutar también de nuestra gastronomía, navegar por el canal de Castilla, y disfrutar de este magnífico románico palentino. Castilla y León es patrimonio, Castilla y León es cultura, Castilla y León es naturaleza, Castilla y León es también nuestra magnífica gastronomía. Y si me permiten, también Castilla y León es la calidad humana de nuestras gentes, de los hombres y de las mujeres de Castilla y León, de Aguilar, de Campó, de Palencia, que van a esperar a todos ustedes y a quienes nos visiten con los brazos abiertos para ofrecernos lo mejor de nosotros mismos, algo que queremos compartir un año más con todos ustedes. Y quiero agradecer el trabajo en el que ustedes, desde este mismo momento, ya están implicados. Los medios de comunicación, las agencias de viaje, los turoperadores, todos ustedes tienen que ayudarnos a difundir las bondades de nuestra exposición en Aguilar de Campó. Una exposición que, más allá de lo que les podamos decir, quienes hemos intervenido hoy aquí, como ven, se vende por sí sola. Una imagen vale más que mil palabras. Y les aseguro que no se arrepentirán de venir a Aguilar de Campó, de disfrutar del entorno palentino. Pero hemos querido que esta magnífica exposición no se quede solo en esa exposición de Arte Sacro. Hemos querido facilitar la visita de todos ustedes. Y hemos querido un año más apostar por la tarjeta turística de las edades del hombre, que con 152 propuestas de restauración, de alojamientos rurales, de hoteles, de guías turísticos, de agencias de viajes y, esta vez, por primera vez, con la colaboración de comercios en ese turismo de compras que también estamos potenciando desde la Junta de Castilla y León, ofrezca descuentos a quienes nos visiten. La producción de un audiovisual promocional en torno a Mons Day, un programa específico de apertura de monumentos, con ocho templos románicos abiertos todos los fines de semana durante el periodo expositivo, con un menú edades, con unas tapas edades, con elaboración a base de productos locales, de lo mejor de nuestra gastronomía, de nuestros vinos y de nuestra mesa. En colaboración con la comunidad de Cantabria, hemos suscrito recientemente un protocolo de colaboración y estamos impulsando, muchas gracias, querido Alfonso, los paquetes turísticos a través de nuestra colaboración con Renfe. Y quiero agradecer, hablando de Renfe, precisamente a nuestros colaboradores privados toda la ayuda que nos prestan, tanto en el ámbito promocional como turístico. Gracias a Renfe, gracias a La ONCE, gracias a Andrés por tus palabras de bienvenida y por acogernos también hoy en esta sede. Gracias a Bankia, Moleiro Editor, Grupo Siro y Consejo Regulador de la Ribera del Duero. Todos nos ayudan en mostrar la grandeza de esta exhibición, de esta exposición y de todos los atractivos que la rodean. Quisiera destacar, de forma especial, si me permiten, el trabajo realizado en colaboración con La ONCE, en esa búsqueda, en ese trabajo tan importante que es el turismo para todos. Y por ello, hemos querido que estas edades del hombre sean también unas edades para todos. Hemos querido reforzar la accesibilidad de la exposición, tanto en la fase previa a la visita, a través de una adecuada difusión de información turística como durante la visita. Hemos realizado acciones de divulgación, hemos presentado, esta misma semana lo hacían el director general de Turismo y el presidente de ONCE, Castilla y León, el cupón de las edades del hombre. Hemos realizado distintos reportajes dirigidos al propio colectivo ONCE, de la mano de CERMI, Castilla y León. Y hemos transcrito al braille el texto de la guía de mano, cartelas descriptivas, hemos revisado el guión y la información de las audioguías y hemos formado a nuestro personal para atender a todas las personas que se acerquen a visitarnos en esa búsqueda del turismo accesible en esas edades para todos. En definitiva, un conjunto de actuaciones que nos sirven para situar a las edades del hombre como un evento cultural de referencia, como un evento turístico de referencia, que tiene una dimensión ya no solo nacional, sino que trasciende nuestras fronteras, una dimensión internacional que ponemos al alcance de todos. Entre todos, hemos creado una oferta turística atractiva con el objetivo de que Mons Day, en este 2018, en Aguilar de Campó, se recuerde como un gran evento cultural, un gran evento patrimonial, un gran evento turístico en este año. Esperamos que sea un revulsivo para la zona norte de Palencia, con especial incidencia en la montaña palentina, que nos permita seguir apostando por nuestros recursos naturales, por nuestros recursos patrimoniales, que son seña y marca de identidad de Castilla y León. Hemos querido venir a Madrid un año más, nuestro principal mercado emisor de turistas, y hemos querido depositar en todos ustedes nuestra confianza, porque sabemos que en su mano está el ser copartícipes en este magnífico proyecto. En su mano está, a través de los medios de comunicación, a través de sus agencias, a través de sus contactos profesionales, el hacernos llegar a todos aquellos que puedan visitarnos en este 2018. Así que les pido que un año más nos ayuden a hablar de la exposición de las edades del hombre, de esa magnífica exposición de arte sacro que este año ha querido viajar a la montaña palentina, que les hablen de nuestra naturaleza, que les hablen de nuestra cultura, que les hablen de nuestro patrimonio, que les hablen de nuestra gastronomía, que les hablen de Castilla y León, una tierra de acogida que un año más quiero ofrecerles una pequeña parte de todo lo que tenemos que ofrecer. Y les esperamos este año en Mons Day, les esperamos en Ecclesia Day, una tierra, Castilla y León, donde siempre ustedes y quienes quieran acompañarles serán siempre bienvenidos. Muchas gracias. Gracias.